Como le mencionaba, la Secretaría de Salud ya aclaró que no hay riesgo para el contagio de la población. Las personas que estuvieron en contacto con el primer caso ya dieron negativo a todas las pruebas. Además, para evitar cualquier riesgo, las autoridades recomiendan no tocar animales muertos, evitar también acercarse a animales silvestres, cocinar de forma adecuada la carne de pollo y el huevo a una temperatura mayor a los 70 grados y no utilizar los mismos utensilios para manipular alimentos crudos y alimentos cocidos.